ARRANCO AHÍ, BUENO, ERC ¿Estás haciendo video? No, foto Foto, foto Buena fotora, Luigi Buena fotora Mirá lo que es eso, mirá lo que es eso, perro Qué foto, qué foto, hermano Mirá qué foto, perro Pero bueno que te saqué ahora Tenés que pasarla, por favor Muy buena No, hermano Qué perra foto, loco Loco, tenés que pasarla Bueno, arrancamos con la prueba del RC390 Nosotros probamos el RC390 No son de pisar de acá ¿Dónde? No No tiene posapiés No tiene posapiés No tiene posapiés Es un pelotudo, bárbaro Ah, está racing esa Ah, esa es la racing, normalmente viene Agarrate acá Si no usamos esta carrera en el final Desacamos Vos te animás Pero tiene, tiene, no ¿Cómo haces? Agarrate ¿Qué haces? ¡Ah! Bueno, vamos igual ¿Ready to race? ¿Qué querés, papá? Tiene mejor embrague, por lo menos Maquinada Haciendo con el orto allá abajo Agarrate Agarrate fuerte Agarrate fuerte Ah, esa sale más tranquila Sale como mucho más tranquila O por lo menos yo le acerco O por lo menos yo le acerco O por lo menos yo le acerco Sí Tiene bastante más tranquila Tiene bastante más tranquila Tiene un forete Viene la barra allá atrás Viene Sofía Ah Eh, nada Unas probaditas express Que le está poniendo Mirá donde me vengo a meter Que es mongólico Vamos a ver ¡Bien ahí! ¡Ready to race! ¡No! ¡Era el Esteban, puto! Bueno, a ver Calzamos la avenida acá La calzamos 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 No sé si es porque La calzamos Mínimamente aerodinámica Y la calzamos Las calzamos Pero... Yo bebé La calzamos Os rino R��ters Vos sabés que la calzamos Esa la calzamos Más light ¡Ojo! Con seguridad real Bajita nos van a lanzar, a ver Bajita nos van a lanzar, a ver Bajita nos van a lanzar Bajita nos van a lanzar ¡Suscríbete! 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 ¡Toma, al final! ¡Suscríbete! ¿No viste cómo se le levantó? ¡En segunda se levantó! ¡A mí también! F Yesterday, salí, me metí a la segunda, ¡y se levantó! ¡Se levantó! ¡Y cuando caí, cortó! ¡ 갖고! para mí está anda más fuerte no sé por qué no sé por qué no sé por qué no sé por qué no sé no sé esta no está siente más sale más tranquilo no sé si se puede entrar igual una regulación o algo pero como vayan a nada y no sé para este amigo no esta te da más impresión viste no llevo la pata